Saque de manos que hace rápido San José, el chumbo Hernández, Gaspari, otra vez el chumbo, va picando Vico, llegaba Diego Rodríguez, le va a quedar a Daniel Martínez, se apoya en el chuki, el remate de Gaspari, gool de brazo, gool de San José, misilazo y al fondo de la red, misilazo y a festejar del chuki Gaspari, a los 36 minutos del primer tiempo en el Monegal, la colgó al ángulo Gaspari, apuntó, disparó y fuego, San José 1, carerón 0, el chuki Gaspari gol. Gol, y había probado por varios días el conjunto Maragato que tenía la pelota cuando la tenía, era mucho más peligroso que San José y aquí Gaspari que encuentra ese balón servido por Martínez, un remate fulminante, un proyectil imparable que se mete prácticamente en el ángulo, San José está ganando 1 a 0 en Canelones, hizo más hasta ahora por el gol. Gol de, el número 2 de Santiago Gaspari que lleva en este campeonato 27 años, fue el gol número 31 de San José en la Copa. Lectura y mucha visión de Martínez que le dijo Tomás.